Todos los días nos levantamos con la motivación de ser una herramienta para cada una de las personas que están en nuestros proyectos, en nuestros programas. Personas que son vulnerables, que pronto creen que no son capaces de lograr muchas metas que pueden ser inalcanzables. Buscamos que a través de la educación, estas personas desarrollen habilidades básicas, blandas, para la vida laboral y para la vida en general. Y eso es lo que nos quedó todos los días, ir a trabajar.